La pequeña Lacey es la princesa más joven. Espera poder algún día convertirse en una bailarina tan gracia como su hermana mayor Genevieve. En este juego, puedes ayudar a Genevieve a enseñarle a Lacey unos pasos de ballet. La serie de pasos de ballet aparecerán en pantalla por unos momentos. Estúdialos con cuidado y recuerda el orden. Cuando desaparezcan, usarás tu control remoto para recrear el baile, seleccionando los pasos de diferentes colores en el orden correcto. En la primera ronda comenzaremos con cuatro movimientos de baile. Recuerda, un paso de baile es extra y no aparece en la serie de movimientos de ballet. ¿Estás lista? Aquí viene. Ahora usa tu control remoto para seleccionar los pasos en el orden de la danza que viste en pantalla. ¡Fantástico! ¡Lo hiciste! Ahora siéntate y disfruta del baile. La siguiente ronda es un poco más difícil. Ahora hay cinco movimientos de baile para recordar. Recuerda, al igual que antes, que un paso de baile es extra y no aparece en la serie de movimientos de ballet. ¡Estás lista a bailar! Usa tu control remoto para seleccionar los cinco pasos de baile en el orden que los viste para recrear ese hermoso ballet. ¡Fantástico! La práctica hace la perfección. ¡Intentemos de nuevo! La práctica hace la perfección. ¡Intentemos de nuevo! Está bien. ¡Intentemos de nuevo! ¡Qué maravillosa memoria tienes! Ahora, un regalo especial de ballet solo para ti. Si quieres jugar de nuevo, haz clic en la flor dorada. Para regresar a Diviértete Bailando, haz clic en la bailarina dorada. Para ir al menú principal, selecciona el ramo de flores de los deseos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!